Hola amigos los canarios, hola amigos los timbrados, hola amigos youtube, mirad como ya voy teniendo yo, estoy aquí, poquita a poco voy metiendo pájaros y mirad estoy limpiando aunque no creen que está todo bien acabado, lo que está limpio es un concepto con el aviario la verdad, pero todavía no estoy en la base y estoy limpiando y preparando de la temporada, pero que ya lo mostré en la semana que viene como se va haciendo que ahora mismo estoy preparando, está en proceso, no está todavía eh, y hoy quiero enseñar un vídeo, 8 consejos sobre la compra de ave, de ave, canarios, pliquitos, estos consejos tenerlos muy en cuenta, ¿por qué? porque son fundamentales, ya lo veréis porque os explicaré, porque este vídeo no está en ningún lado y esto es muestra eh, os lo digo lo otro eh, primero tiene que estar el comportamiento, primer consejo, el comportamiento del pájaro, cuando vayamos con un pájaro, no los mismos pájaro, que esté apagado, a que esté el pájaro, un petón, que esté bien, que esté, vale, que se le ve contento, que va agotando, estos están así, que está con el toque abierto, están muy contentos, los apáticos hinchados, los apáticos hinchados, como este de aquí, este de aquí, lo veis, que está hinchado y de todo, lo veis, este yo ni lo vendería ni lo escogería, este está enfermo, ahora lo tengo que sacar cuando termine el vídeo, este de ahí, que me lo ha traído, ya explicaré cómo, lo veis, este no vale, pero por ejemplo, mirad este de aquí, lo veis, que están aquí, jugueteones, este es el que está pidiendo piso, esa hembra, mirad cómo están, de los cambios de temperaturas, segundo consejo, época, cuánto se compra los canarios, cuánto me han comprado los canarios, yo, este es un recono, desde noviembre hasta enero, ¿por qué?, porque ya he terminado las mudas, que la he comprado más difícil de los canarios, es decir, noviembre ya empiezan los concursos, desde noviembre ya empiezan los paros nuevos a nivel o a diario, y ya vamos viendo lo que vamos comprando, lo que sí, lo menos, lo que nos gusta, muy importante, desde noviembre hasta enero, es mi recomendación, porque las mudas están superadas, tercero, que es muy importante, sobre todo, observar los excrementos, no compré paros con diarrea, ni sobrefaturado, que haya muchos paros en muchos sitios, y la limpieza, sobre todo, es fundamental, esto es muy importante, las S, porque podemos traer un par que está enfermo, lo vemos sí, pero que está enfermo, observar a la S, y ya ahora en esto, pondré que están las S en buenas, este está aquí, lo pondré en cuarentena, porque está malo, el cuarto consejo, plumaje, como hemos visto ahí, tiene que ser brillante y vivo, lo ve como se ve los paros, más de estos, más sanos, que están mejores, mirá, lo ve, se ve más sanos, que están jugando, que están comiendo, están saltando de un lado a otro, también, porque hoy tiene mucha gana de llover, aquí se puede mirar, el día que hace hoy, tiene, el quinto consejo, la anilla, siempre, 100% paro con anilla, ¿por qué?, porque la anilla es el DNI del paro, número de criador, número de anilla, número de procedencia del país, todo, ¿eh?, todo, que siempre sea, intentar que sea paro, intentarlo, paro es nuevo, ¿eh?, que son paro, voy a preguntarle con otro número de anilla, que no sea, de diferencia por los colores, que si no es el color, saber por qué, ¿eh?, la anilla, muy importante, otra cosa, para los primeros, esto, con lo que sea, ahí, el primer, digo, voy a meter mi primer canario, ¿cómo empezar?, ¿con qué canario empiezo?, otro con cero, el peso con cero, ¿con qué canario empiezo?, no lo mismo, un timbrado, que por ejemplo, un tipo de español, un timbrado es uno de los mejores, cifrado, roble, y los pinpen nazi son los mejores que hay para criar, son los más fáciles que hay, ¿eh?, así que, intenta coger un pájaro, siempre que empecéis, muy facilito, de cría, ¿eh?, facilito, ¿por qué?, porque os ayudará mucho, la mitad, como lo creen ustedes, la mitad es de la pájara, el décimo consejo, ¿para qué quiero el canario?, por ejemplo, yo quiero un canario para ponerlo en mi casa, un canario para que cante, cualquiera os vale, cualquiera, ¿eh?, cualquier pájaro os vale, si, ¿bran, robo, bruto, ustedes queráis?, porque todos cantan, todos los machos cantan, uno puede cantar más, otro menos, pero todos los machos cantan, por ejemplo, hay otro que son criaderos, ajatel, que tienen de todo un poquito, y tienen, y tiene de todo, pues va cogiendo de los pájaros que tienen, y según, es que tengamos coger, o, ¿para qué quiero el canario?, o, ¿para qué quiero el canario?, si no quiero para un canario deportivo, ya me tengo un canario de alta gama, es decir, una calidad suprema, por ejemplo, los rojos, los rojos mosaicos que he metido, que se van a ir los tres machos, tres machos, y las hembras partidas, y mirad la calidad de robo a la blanca, que viene, pues hay que meter calidad, y este para mí es lo más importante, el octavo, ¿eh?, ¿dónde adquirimos los canarios?, aquí es muy importante, yo os doy un consejo, mirad, siempre el fondo, el agua y la comida que tengan los padres, y cómo se críen, es decir, cómo se cría el canario, miradlo muy bien, porque esto es fundamental, porque un canario de puestad muerto de comer de lo peor de todo, llega la época de cría y no nos cría, ¿por qué?, porque están los padres más desnutridos, y están muy mal, así que, ¿dónde adquirirlo?, ¿eh?, muy importante, no compras porquería, intentarlo comprarlo no en grande superficie, porque ahora es muy caro y es muy mala calidad, se está comprando, siempre, en algún conocido, siempre viendo que, con de orientación y de todo, ¿eh?, por ejemplo, en los concursos se pueden comprar también los padres, y en los estantes, que podemos comprarlo allí, ¿eh?, o si queremos, criadores de conocidos, es decir, que tengan varios premios, que tengan una calidad, según el semio, para que los quiera, y donde adquirirlo, con casi un hijo, ¿eh?, y con esta imagen, o sea, y para cualquier duda de compra de canarios, ponedlo aquí en los comentarios, o lo contestaré lo antes posible, y así, con esta imagen, hasta otra, amigos de los canarios, hasta otra, amigos de los temblados, hasta otra, amigos de YouTube, adiós, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!